Estos son los comentarios ganadores del anterior video. Ahora díganme, ¿cuál es su soundtrack favorito de CTR? Si hablamos solo de CTR, yo llegué a la conclusión de que el mío es Polar Pass. Hey, ¿qué onda familia Bandicoot? Yo soy AlexPlayerOne y sean bienvenidos a un video de Crash Team Racing Nitrofields que te relajará y te va a entretener mucho. Repasaremos artes conceptuales y prototipos oficiales que estuvieron en el juego y otros que fueron descartados. Veremos ángulos especiales que jamás podrás ver mientras juegas, además de las canciones de Grand Prix para el estilo de PlayStation 1. Así que prepárate, ponte cómodo y ¡comencemos! Antes de iniciar de lleno tomen en cuenta que cuando ven este símbolo en la esquina superior izquierda es que son artes que puedes consultar sin problemas en el libro de arte del juego. Lo demás será nuevo. Arrancamos con estos prototipos de las letras de CTR que, bueno, no muestran mucho. Aquí tenemos también un prototipo de las puertas del modo aventura y están bastante cool. Cuéntame a ti cuáles te gustaron más. Después tenemos el molde de las siglas de CTR para Crash Cove. Y aquí tenemos la textura que utilizaron para la arena o el suelo que utilizaron para esta pista en 4K. Mira nada más, bellísimo. Aquí tenemos un molde que se utilizó para Tiger Temple, así como unos vistazos increíbles. Y al igual que Crash Cove, aquí tenemos la textura que utilizaron para Tiger Temple y la verdad también se ve bellísimo. Ultra 4K. Pasamos a Hot Air Skyway con este vistazo chulísimo. Y moldes oficiales que sí fueron utilizados junto con sus texturas. Lo mismo aquí con Blizzard Bluff. Y bajamos con Coco Park en esta imagen de aquí. Muchos seguro ya lo sabían, pero aquí se puede ver los ayudantes de Cortex vestidos de forma medieval como el Crash Bandicoot Warped. Aquí tenemos el molde y prototipo de las estatuas. Y aquí ya las tenemos en su diseño final con sus retoques finales. Cuéntame, ¿cuál es tu estatua favorita? La mía es esta. Aquí tenemos un arte conceptual de Rustups. Y cuéntame cuál te gusta más, este o el original. Aquí tenemos el vistazo 4K y miren nada más. La pista terminada, pero este ángulo es bellísimo. Pasamos a unos ángulos preciosos de Slides Coliseum y miren nada más. Miren qué preciosa se ve la pista. Aquí está la textura que utilizaron para el asfalto de esta pista. Así como algunos de los objetos que utilizaron. Aquí tenemos la texturilla de Oxide Station. Y hablando de Oxide Station, miren estos prototipos que fueron descartados. Cuéntame cuál te gusta más. Todos se ven como máquinas extrañas, pero uno está más guapo que otro. Estos prototipos iban a ser utilizados en estas partes de la pista. Pero al final solamente se utilizó este estilo. Pasamos a Crash Nitro Kart con un vistazo precioso de Inferno Island. Aquí tenemos su textura. Y aquí tenemos la rampa del final con su diseño final. Casi nadie le pone atención a este diseño, pero está bastante chulo. No sé qué signifiquen esos personajes. Seguramente solamente son adornos, pero se ve bien. Otro vistazo precioso a Hyper Spaceway. Aquí a Deep Sea Driving. Y aquí a Electron Avenue Super Synthwave. Aquí tenemos dos objetos oficiales en Super 4K de Clockwork Wompa. Y mira nada más esas gárgolas, la de la derecha está ufas estufas, 10 de 10. Aquí podemos ver el molde final de los engranajes, así como las campanas. Pero si hablamos de cosas chulas, tenemos que pasar a Out of Time. Vean estos vistazos. Son tan míticos que hasta da escalofurios. Vean esa hermosura de escenario. También aquí podemos ver los objetos que fueron utilizados en la pista para adornarla. Y además de los múltiples engranajes y esta maquinaria de reloj, también vemos un reloj de arena en el fondo que se ve bastante bien. Ahora sí, empezamos con las Grand Prix. Aquí podemos observar Twilight Tour y cómo fue evolucionando. Aquí está el molde para el Cortex Faraón. Y algunos objetos que fueron utilizados en la pista. Algo muy, muy curioso son estos objetos como son transportados. Casi nunca se puede ver en la pista porque vamos muy rápido. Pero tenemos estas motos. Es la primera vez que vemos en Crash Team Racing un modelo terminado, totalmente oficial. De un vehículo de solamente dos ruedas. ¿Será que tendremos la posibilidad de tener alguna moto en el futuro? Déjanos en los comentarios. Aquí tenemos otro vehículo tipo 4 y moto acomodado en esta parte de aquí. Y lo demás son vistazos chulísimos. Pasamos a Prehistoric Playground. Tenemos el Concept Art. Y aquí tenemos el molde del esqueleto de un Teranodon. La entrada de la cueva ya terminada. Y este que de verdad está 10 de 10. Me hubiera encantado que el del medio, el número 2, se hubiera utilizado. Me encantan los dinosaurios y creo que hubiera sido un buen toque. Pero supongo que pusieron al Rey Pollo para seguir con los Easter Eggs de los pollos. Después de esos vistazos pasamos a la Spyro, Spyro Circuit, pero no tenemos mucho que destacar más que algunos vistazos. Si llego a encontrar algún prototipo descartado, yo se los haré saber. Ahora pasamos con Nina's Nightmare. Aquí podemos ver la puerta así en su molde final junto con la chavecita. Las calabazas que avientan ácido. Y la araña calabaza gigante aquí en su máximo esplendor completa. Se ve bastante aterradora. Aquí podemos ver igual los moldes de su cara. Y por último tenemos algo bastante curioso. Esta imagen pertenece a la publicidad de Spooky Grand Prix. Podemos ver un juego de palabras en inglés aquí atrás que dice RIP PERRU. O sea, ustedes saben, ¿no? RIP de En Paz Descanse. RIP PERRU. Todos ustedes saben. Pero en la parte de abajo dice RIP Pura. O sea, Pura murió que SAF. Y hay un kart chocando con una caja. Y más abajo dice, tú elegiste la caja incorrecta. Es bastante curioso que hayan puesto eso. Pobrecito purita. Pero bueno, sigamos. Nos vamos con el Neon Circus. Y nada más podemos ver sus elementos que utilizaron. Se ven bastante chulos. Y tenemos aquí una letra K de Koala. Que fue descartada hasta donde yo sé. No la he visto en la pista. Pero se ve bastante bien. Pasamos a Winter Festival. Y podemos ver los prototipos para la luz que iban a utilizar. Al Rey Gelatina. Y aquí el globo aerostático. También hay información de los karts. Esto lo pueden encontrar sin problema en el scrapbook que les mencioné. Pero está bastante chulo mostrarlo. Se ve bastante bien. Pasamos a Megamix Mania. Y miren nada más el motorzote del inicio. En Super Cubo 4K. Para que lo puedas ver así en su máximo esplendor. Y aquí podemos ver vistazos increíbles de la pista. Es que está preciosa. Nos vamos a Drive Thru Danger. Tenemos aquí un prototipo descartado. Que seguramente iba a ser utilizado para los establecimientos de comida rápida. También aquí tenemos la parte del atajo. Donde vemos un prototipo donde no se iba a usar un atajo. Simplemente iba a ser más pequeña la antena. Si se le puede llamar antena. Aquí tenemos ya las entradas oficiales para las compañías. Y aquí sus loguitos chidos. Aquí tenemos la textura que utilizaron para Drive Thru Danger. Que la verdad me encantó muchísimo. Esos cuadritos le asientan súper bien. Mira nada más. Precioso. Y aquí tenemos un prototipo muy curioso. Es un prototipo de los karts que Oxide está exhibiendo en esta pista. Y me gusta bastante. Sí se ve como algo... Un prototipo muy temprano. Pero me gusta como se ve. Miren esto. Esa placa que dice Daddy. Se ve bastante cool. Cuéntame en los comentarios. ¿Te gustaría que este kart fuera jugable? Como curiosidad extra de las Grand Prix. Me gustaría agregar que Nitro Tour y Back in Time. Son las únicas dos Grand Prix. Que no tuvieron pinturas oficiales de temporada. En este arte conceptual del juego. Podemos observar que entre todas las palabras. Encontramos la palabra Bash. Y en lo personal siento que si es un guiño de lo que viene. Pues ya tuvimos la caja morada de Crash Bash. Y luego tenemos la palabra Bash. Creo que es mucha coincidencia. A menos que solamente sean easter eggs. Cuéntame tú que piensas en los comentarios. Pero bueno. Ahora sí que ya calentamos viendo estos artes. Pasemos a la parte de los videos. Donde veremos esquinas y lugares que jamás podremos encontrar en las carreras. Porque están muy lejanos a la pista. Y son easter eggs. Estos vistazos épicos. Se los debemos a ARD o Cog Monkey. Les dejo su canal en la descripción. Y aún no sé cómo ha conseguido entrar en estos rincones. Pero son increíbles. Son increíbles. Aquí al inicio podemos ver a un pollo en medio de dos tiburones. En la siguiente podemos ver un pollo en el agua en Rustups. Pero lo más curioso es que hay ciudad tipo el futuro de Crash Bandicoot o Arpeth. Pero bajo el agua. ¿Será alguna alusión a Atlantis? En la siguiente tenemos un mejor ángulo de los Triceratops. Y en esta me encanta. Porque es Segur Speedway. Y es por fin ese fuego cruzado que tienen los ayudantes de Pinstripe. Y miren nada más. Les pega ahí. Este vato le dispara. Este vato los esquiva. Pero se los juro que yo nunca sabía por qué este men giraba. Y miren nada más los esquiva. Y él se decepciona de que nunca le da. Aquí tenemos los bailes de Slice Coliseum en Ultra 4K. Miren nada más esas waffles. Aquí podemos ver un pollito todo sad. Aquí abandonado en Turbo Track. Y como les mencioné al principio son cosas que jamás podremos ver. O sea vean a qué altura está. Son easter eggs muy chulos. Esto ya lo sabíamos todos. Están cocinando un jabalí como en el Crash Bandicoot 1. Y aquí está persiguiendo un pollo, un purita. Aquí vemos un chango, un macaco meditando. Y la verdad no sé si esté mal. Si sí, corrijanme. Pero este chango nunca lo había visto en algún otro juego. Aquí vemos al león de Papu's Pyramid dándole nalgadas al ayudante del laboratorio. Y aquí a la planta carnívora que les enseña las plantitas babies como morder un kart. En esta parte de aquí de Blizzard Bluff podemos ver a los pingüinitos paseando. Y como se avientan al principio de la pista. Aquí vemos a nuestro dragón favorito todo sad. Enfermito y viejito. Y aquí a uno de los topos de Tiny Arena. Aquí hay un puente con un oso corriendo. La verdad yo nunca le he puesto atención. Yo no me acuerdo haberlo visto. Y aquí tenemos el tremendo fiestón que se está armando el super DJ polar. Y haciendo bailar a los pentas. En esta parte de aquí podemos ver esa criatura que creó Brío en el Crash 1 de Incentrilogy. También la vimos en Segura Speedway. Y resulta que se está paseando en Engine Labs. Pero nunca la vemos. Aquí otro vistazo al robot de Engine. Y mira nada más. Aquí hay un ayudante de laboratorio haciendo maniobras como las de Orient Express de la muralla china. Pero nunca, nunca lo vemos. Está muy alejado. Aquí tenemos un pochito espacial. Y un macaco metido aquí. Que jamás lo vas a ver. Estos easter eggs están demasiado buenos. Aquí vemos otros pollos sad en Inferno Island. Y miren nada más. En Tiny Temple también hay otro. Y esta parte de aquí no reconozco bien qué pista es. Pero creo, creo que es Dipsy Driving. Aquí tenemos un acercamiento a uno de los tiburones. Y aquí por fin podemos ver el disparo de Varian Rains. El que creo que activa el atajo. Desde aquí comienza. Y tiene un pollo arriba. ¿Quién lo diría? Aquí tenemos un vistazo desde lo más alto de Dipsy Driving. Del pulpo de gigante. Mira nada más. Qué hermoso ángulo. En Out of Time tenemos otro pollito en el molino. Al igual que en Clockwork Wompa. Y Thunderstruck. Aquí tenemos un vistazo a los robots de ayudante de laboratorio. Que están pasando en Engine Labs. Esto nunca podemos ponerle atención. Pero mira nada más. Están pasando por una cinta. Aquí podemos ver una persecución de autos voladores en Android Alley. Y un pollo en lo más alto de Electron Avenue. Este easter egg es bastante curioso. Porque es Sam el Camaleón. Pero otro de su especie supongo. De color azul. Y paseándose por Hyper Space Way. Ahí se ve. Y es bastante curioso. Aquí podemos ver un cocodrilo. Como los que teníamos en los niveles egipcios. Pero paseándose por el agua de Twilight Tour. Aquí tenemos un ayudante de laboratorio minero. Dándole ahí. Picándole con toda la actitud. El fake crash. Pegándole a su cart. Y el enigmático nido de teranodones falsos. O fake teranodones. Como le quieran llamar. Y se ve precioso. Miren ese baby teranodón. Oh. 10 de 10. Aquí tenemos un vistazo a las ovejas. De Spyro Circuit. Un pollo en Inas Nightmare. Un pollo en Koala Carnival. Un reloj Cuckoo en Gingerbread. You're right. Pero bueno. Es un pollo real. Uno encima en un misil de Megamix Mania. Y por último. Un vistazo a Drive Thru Danger. Desde donde se electrocutan. Y se convierten en criaturas místicas. Y extrañas. Cuéntame cuál fue tu vistazo. O easter egg favorito. Y ahora sí. Pasemos a la última sección. Una sección bastante curiosa. Este usuario ha creado desde cero. Las canciones de las Grand Prix. Pero con instrumentos. Que se utilizaron para las canciones. Del primer Crash Team Racing. Del 99. Así que escuchen con mucha atención. Intente imaginar en su cabeza. Cómo serían las pistas de la Grand Prix. Pero con gráficos de Playstation 1. Este men de verdad. Se la rifó. El usuario en cuestión es Windows Master. Y les dejo también su canal. En la descripción. No. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.